De los temas, composiciones de sus servidores próximamente Del Palomo de la Sierra y el Mamey, échale compadre Se llama mi peor error, para que lo esperen dice Mi peor error, ha sido amarte, y entregaré el corazón Peor error, es olvidarte, pues siempre pienso en tu amor Dime que hago, para ya no recordarte Dime que hago, para poder olvidarte Si yo te extraño, como no tienes idea Pero no quiero, caer con la misma piedra El dolor, que no se acaba Pero en tus besos, me ilusionaba Yo que pensaba, que tú en verdad me amabas Yo que pensaba, que no eran solo palabras Mi peor error, fue conocerte Y darte todo, sin detenerme Mi peor error, fue tenerte entre mis brazos Que más quisiera, dejar y deser en tu esclavo Y eso sin duda Es un mejor fracaso Próximamente, videoclip oficial, mi peor error Adiós